¿Por qué será si no lo tienes, no se lo quieres? ¿Por qué será si no lo tienes, no se lo quieres? El mundo no entiende de amores, ya estoy tan cansada de esperar Si duermo despierto para bailar y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos ¿Por qué será si estoy tus ojos en mi viaje? ¿Por qué será lo estoy y me ven por todas partes? El mundo no entiende de amores, ya tu madre seguiré escuchando la misma historia En el teléfono, si duermes, despiertas para pensar Y tú no te decides por ninguna de las dos Ella es bonita Aunque tiene mal amor, aunque no te quiere a mí Ella es bonita Y tú no te decides por ninguna de las dos Aunque tiene mal amor, aunque no me quiera a mí Ella es bonita